¡Suscríbete al canal! Estuvimos anticipándoles para aprender de lo que es la educación financiera, ¿no? Algo tan en día, hoy en día, tan de que se habla tanto, que por ahí muchos están en el tema, por ahí muchos que no tanto. Pero bueno, vamos a aprender un poquito más y qué mejor manera que aprender a través de los amigos de Clave Bursátil. Ustedes lo pueden seguir a través del canal de YouTube, a través de Instagram y demás. Y bueno, creemos que con ellos vamos a aprender y mucho. Y esperemos que ustedes también que estén del otro lado. Bueno, tenemos del otro lado a Martín Género, ahí que nos acompaña. Tincho, no sé cómo tú te que te digan. No, Martín está bien. Perfecto. No tengo ningún apodo oficial. Muy bien. Bueno, Martín, un gusto saludarte. Que sepas que para nosotros es un placer tener a gente como ustedes que están en el tema, que sabemos que tienen muchos seguidores, que mucha gente los sigue y que seguramente aprenden a través de ustedes. Y bueno, aprender con ustedes también va a ser un placer. Así que bueno, dicho todo esto y este cholulaje, vamos a arrancarte, ¿te parece? Sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Martín. Hablábamos de educación financiera, ¿no? Para que la gente conozca primero, bueno, ¿qué es Clave Bursátil? ¿Y cuál es el trabajo que vienen realizando? Bueno, Clave Bursátil es un grupo de inversores particulares que tienen distintos oficios, distintos orígenes, distintas edades. Estamos en distintos puntos del país y empezamos a juntarnos virtualmente, digamos, con la pandemia, especialmente eso se potenció mucho para hacer contenidos educativos, para explicarnos cosas, para aprender sobre el mercado, sobre las inversiones financieras. Además, en una tarea que cada uno antes hacía por su lado, solo, y tenía muchas dudas, y especialmente no tanto dudas teóricas, porque la información en internet hace muchos años que existe, sino esa ida y vuelta y esa contención, ¿viste? De la experiencia que un inversor que lleva más tiempo le puede dar a uno que recién empieza, de mirá, no vaya por acá, anda por acá, mira esto. Bueno, como ese acompañamiento era lo que estábamos buscando y con Clave Bursátil en el canal de YouTube, haciendo videos y demás, empezamos a construir esa comunidad y bueno, hoy en día crecimos un montón, estamos hace cuatro años y bueno, estamos por llegar a 100.000 seguidores en YouTube, que es como un hito. Muy bien, bueno, vamos a invitar a que la gente ingrese al canal de YouTube ahí de Clave Bursátil y empiece a seguir, a suscribirse, que seguramente van a aprender un montón. Así que en definitiva son una comunidad, Tincho, ahí en Clave Bursátil. Sí, exactamente. Lo que pasa es que está bastante trillado el concepto, pero verdaderamente lo pensamos de esa manera. O sea, yo cuando empecé con las inversiones estuve mucho tiempo absolutamente solo. Es una actividad bastante solitaria porque por más que vos vivas con tu familia y demás, es un tema muy específico y raro para la mayoría. Y entonces no tenés con quién conversarlo, con quién charlar de eso, hasta que, bueno, me agregaron a un chat de WhatsApp con unos desconocidos que hablaban del tema, después a otro. Y me fui dando cuenta que esos ámbitos de socialización aportan un montón, ¿viste? Cuando vos, digamos, estás invirtiendo tu plata, tenés un montón de dudas, preocupaciones y entonces necesitas esa reafirmación o alguien que te diga yo pasé por lo mismo que vos y hice esto, hice lo otro. Y bueno, esa contención y esa idea y vuelta nos pareció que había que sistematizarlo, ¿no? No que solamente hubiera un par de grupos de WhatsApp donde uno podía hablar, sino, bueno, convoquemos a todos los que están en esta situación de invertir y demás y tener dudas o preocupaciones a juntarse unos con otros, especialmente en grupos de WhatsApp y en distintas redes sociales, para intercambiar y de esa manera potenciarnos, ¿no? Y bueno, de construir eso es que surgió Clave Bursátil. Bien, bien, Martín. Bueno, cuando tenemos que hablar del tema de inversiones, ¿no? Surgen un montón de preguntas, un montón de cosas que uno quiere saber y, bueno, ¿cómo poder ingresar en este mundo? Después de la pandemia se ha potenciado mucho, ¿hoy vemos un boom de gente en el mundo de las inversiones o todavía es un porcentaje bajo de gente que está dentro de este mundo? Mira, en Argentina es un porcentaje bajo, aunque fue creciendo mucho últimamente. La pandemia fue un momento de temporada alta, fue así un empujón importante. Sí. Pero después, en el año 2021, eso volvió a la normalidad, digamos. O sea, el crecimiento vegetativo de la cantidad de inversores volvió a la normalidad, a una velocidad mucho más lenta. Pero la pandemia fue un shock así de mucha exposición para el tema. Evidentemente era un tema que siempre interesó, pero que la gente por ahí no encuentra el momento para dedicarle. A parte de la pandemia hubo mucha volatilidad, bolsas en el mundo que cayeron, todas cayeron, la de Argentina obviamente también. Y eso llama la atención y genera muchas pérdidas y muchas ganancias. Y el boca en boca, ¿viste? Che, no sabes, un amigo, no sé, en la pandemia compró unas acciones de Tesla o algunas de esas cosas muy famosas y ganó mucha plata, entonces empieza a correr la bola. Pero más allá de esa cuestión de la pandemia fue muy puntual, se nota que el interés por el tema va creciendo porque cada vez hay más empresas que ofrecen, bueno, cuentas de broker y aplicaciones. Y se nota que hay muchas inversiones en el ambiente, ¿no? Así que, y también de la mano de las billeteras virtuales que han sido un puente porque vos fijate que hoy en día con las billeteras virtuales que sí son productos que todo el mundo conoce, ¿viste? Como Mercado Pago o Alá o la que quieras, fueron incluyendo de a poco el Dólar MEP, los fondos comunes de inversión y ahora también están incluyendo los CDRs y otros instrumentos. Así que tal vez la gente sin darse cuenta por usar una billetera para pagar con un descuento y demás, se instala una aplicación en el celular y por ahí es que entró de alguna manera el mercado financiero en el celular de muchas personas. Bien, 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 bien. Martín, bueno, para que sepan primero que en Instagram, porque suele haber muchas cuentas, pero la de Clave Bursalti es la bolsa pega fuerte en Instagram, ¿no? Exactamente, arroba la bolsa pega fuerte, sí. Listo, vayan a seguir ahí, vayan a seguir ahí. Para que sepan de la idoneidad desde tu persona, digamos, ¿qué significa ser un asesor financiero y qué significa ser un agente matriculado por la CNB? Para que la gente sepa con quién estamos hablando, digamos, ¿no? Sí, bueno, asesor financiero es muy amplio el título porque no hay un, o sea, existe un certificado internacional, hay una asociación internacional que se llama SFA, que es de una especie de certificación de asesores a nivel internacional, pero para tener esa certificación se requiere una cantidad de exámenes y un proceso súper, súper difícil y que, digamos, no es... La mayoría de los asesores financieros que puedes conocer probablemente no tienen ese certificado, es algo muy académico, asociado al estudio de la economía y las finanzas, y vos tenés asesores financieros, digamos, como en términos mucho más amplios también, pero lo que sí, para ejercer ese rol, uno tiene que tener una matriculación de la, en el caso argentino, de la Comisión Nacional de Valores, y eso es más que nada para la protección del inversor, porque así como uno no puede atender su salud con alguien que no tenga una matrícula de médico, para asegurarse que esa persona tiene la idoneidad para tratar la salud de uno, por el riesgo que eso conlleva, cuando se trata de las inversiones, por el riesgo también que eso conlleva en términos del patrimonio de la persona, existe este registro donde uno también tiene que rendir un examen y una serie de pruebas, pero es mucho más fácil que lo que te comentaba del certificado internacional, es simplemente un examen que te hacen respecto de, más que nada, de cuestiones legales, de qué se puede, qué no se puede hacer, cuáles son las consecuencias de hacer las cosas mal, porque bueno, uno tiene que atender a cuestiones de lavado de dinero y todo eso, ¿no? Cuando uno es asesor financiero o trabaja en la industria financiera, donde siempre está el riesgo potencial de que haya alguna operación de lavado de dinero o algo irregular, uno está obligado a reportar esas cosas en la Comisión Nacional de Valores y demás. Entonces, bueno, hay todo un sistema regulatorio del cual uno tiene que participar para poder ejercer ese rol y bueno, obviamente que en Clave Bursátil, cuando empezamos, éramos solo inversores, no teníamos matrícula y a medida que fuimos creciendo y aparte de enseñar, empezamos también a asesorar, sí, nos hicimos todos matrículas. Así que técnicamente yo lo que soy es agente productor de inversiones. Pero si le preguntas a alguien, decís, sí, me asesora él o lo va a considerar como un asesor, digamos. Perfecto, perfecto. Se entiende, se entiende. Vos sé que llegan notificaciones todo el tiempo de, che, hoy hay una ON, nueva licitación para una ON, o cosas así, ¿no? Viste que llega todo el tiempo, te bombardea el celular con esa información. Pero por ahí hay gente que no sabe y está del otro lado y quiere aprender un poquito más. O quiere entrar a esto y no se anima. Quiere empezar a invertir o probar con un, che, me hablaron de un CDR y no sé qué es. Me hablaron de aprender a invertir en tal acción, pero no sé qué es, no me animo. Lo veo como un cuco, viste, por ahí. Bueno, ¿qué tener en cuenta a la hora de invertir? Bueno, lo de los cucos es importante y hay que tener en cuenta una cosa, que hay que separar muy bien lo que es el mercado de capitales de un montón de propuestas que pueden aparecer, que a veces alguien te comente o que veas en las redes para ganar dinero. El mercado de capitales es extremadamente serio y extremadamente regulado y te diría que prácticamente no hay manera de que te roben, te estafen, te saquen algo que no corresponde. Está muy, muy regulado, muy vigilado y no hay lugar, o sea, para que vos pierdas plata de manera ilegítima. Sí te puede pasar que hagas algo que no entendés y que no te dé el resultado que vos esperabas. Pero es muy importante separar esto de las distintas propuestas informales o no reguladas que hay de poner plata en una cosa, en la otra. O sea, no hay que mezclar en la misma bolsa porque nada que ver. Y en ese sentido, cuando pasó todo lo de SOE y todo ese episodio, y otros episodios parecidos, no tan famosos como ese, deterioran mucho la imagen del mercado de capitales. Yo creo que injustamente porque no tiene ninguna relación, solo que los que hacen ese tipo de negocios, si se le puede llamar negocios, toman elementos del mercado de capitales. Entonces, por ahí el que no sabe mezcla todo y dice, no, es todo un curro, que esto que lo otro. Y no es así. Por otro lado, hay un mote sobre la inversión en el mercado de capitales que es esto de, ah, vos querés ganar plata sin trabajar, por ejemplo. Y entonces, como está ese prejuicio, se piensa que el que te ofrece eso, hay algo espurio detrás. El que te ofrece poner plata y ganar plata sin trabajar. La realidad es que cuando uno invierte en el mercado, ya trabajó, digamos, porque primero tiene que ahorrar, tener un ahorro y después invertir el ahorro. Entonces, no es que uno no hace nada y tiene más plata, sino que uno hizo algo, pudo acumular el capital que sea y lo puede mover. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué la plata genera más plata? Porque en la economía, digamos, uno puede generar ahorro, acumular, y siempre hay otro que todavía no ahorró o que no le alcanza ese ahorro y necesita ese dinero para algo. Por ejemplo, como vos acabas de mencionar, que te llegan mails de licitaciones, de obligaciones negociables. Esas son empresas privadas que para determinados proyectos necesitan un préstamo, porque, bueno, una empresa, un Estado, cuando quiere agrandarse, poner una nueva fábrica o ampliarse a un nuevo lugar, lo normal no es que tenga que ahorrar toda la plata para poner la fábrica y después poner la fábrica. Las empresas se financian. Dicen, voy a hacer este proyecto productivo, me cuesta tanto millones, bueno, el que me preste, yo lo voy a participar del proyecto, con una tasa de interés. Entonces, las empresas necesitan agrandarse, poner una nueva fábrica, una nueva planta, un nuevo galpón, lo que sea, y saben que del otro lado hay gente que ahorró, capaz uno que ahorró mil dólares, uno que ahorró diez mil, cincuenta mil, cien, lo que sea, y dice, bueno, todos ustedes que tienen el ahorro y que ya trabajaron, tienen un ahorro y quieren que ese ahorro sea grande, me lo prestan a mí, que yo hago este proyecto productivo y les devuelvo el ahorro con algún interés. De esa manera, el mercado financiero es el ámbito donde los que necesitan plata para algo y los que tienen la plata ahorrada y quieren un rendimiento, se encuentran y se prestan la plata el uno al otro, cambia una tasa de interés. Así que, esa es la lógica detrás, me parece que no hay una vagancia, digamos, del que presta el dinero a un proyecto productivo de una empresa o puede ser a un Estado, si uno compra un bono, si uno compra un bono de una provincia o de un país, es básicamente lo mismo, pero con un país, el país o la provincia, emiten una deuda para el motivo que necesiten, y ellos necesitan el capital y después está uno que tiene el capital y les sirve prestárselo a un tercero. Esa es la lógica detrás del mercado de capitales, me parece que no hay una vagancia de parte de ninguno de los dos lados de, digamos, esto de ser un vago y querer ganar plata sin trabajar. Eso me parece muy importante para tener en cuenta como idea, porque muchos dicen, no, está mal hacer eso, o lo ven con malos ojos y no se quieren acercar. Así que, por un lado, eso es lo que el mercado financiero hace, y por el otro lado, hay que diferenciarlo bien de las distintas propuestas espurias, así que pueden llegar a ser estafas, o a veces no son estafas, simplemente son proyectos bien intencionados que terminan saliendo mal. Yo creo que en el caso de ese famoso ESOE, aparentemente, no soy juez, pero parecería que sí la gente que lo organizó lo hizo con una idea de quedarse con la plata de la gente. Hay otros proyectos que no tienen esa idea, simplemente fracasan y pierden la plata, pero si vos, digamos, invertís en el mercado de capitales regulado, normal, a través de un broker de bolsa, no existe eso. No puede pasar eso directamente, porque el broker no tiene tu plata. Vos tenés tu plata, y el broker es solo un intermediario entre vos y la bolsa. Así que no hay posibilidad, digamos, de que se queden con tu plata cuando vos operás en el mercado de capitales. Jurídicamente no es posible, digamos. Materialmente. Sí, ahí Martín sujele, primera pregunta, porque acá no está escuchando la gente y vos sabés que cada tanto yo le tiro acá a alguien y le digo, no, viste, está el broker. Y dice, ¿qué es el broker? Te tiran a... Tenés que explicarle qué es un broker. Digo, ¿cómo es un broker y para qué sirve? Para el que nos está escuchando ahí, más o menos, para que entienda, el que está del otro lado ahí que por ahí no sabe muy bien qué es. Sí, es un intermediario. Mirá, pensalo como una inmobiliaria cuando vos compras o vendes una propiedad. O sea, vos querés comprar una propiedad o querés vender la propiedad y vos no tenés todos los recursos, las herramientas para encontrar, especialmente para encontrar al contraparte. O sea, ¿quién te la compra la casa? O ¿quién te vende la casa que vos querés comprar? Entonces, el broker lo que hace es, de alguna manera, contactarte con él a otra parte que vos no sabías ni dónde encontrarla. Y aparte, hacer que la operación se realice de manera regular como corresponde, ¿no? En el mercado financiero es todo electrónico. Entonces, hay miles de personas que quieren comprar o vender algo, un activo financiero, miles de personas que quieren hacer esa operación. Y el broker es el que, digamos, ofrece o acompaña a esa persona a hacer esa operación, ¿no? Aunque esto de manera electrónica, no hay ningún papel, nosotros no vemos la cara de nadie, pero bueno, el broker es el que nos pone como un programa en la computadora o en el celular donde nosotros accedemos a la bolsa y compramos y vendemos a través de ese broker. Pero el broker no tiene la plata nuestra, no tiene las acciones o los bonos que nosotros compramos, no los tiene el broker. El broker es solo un intermediario. Entonces, es importante esto. No se puede quedar con nuestro patrimonio porque no lo tiene, solo intermedio. Bien. Así que ahí hay un riesgo que a considerar, un no riesgo, digamos, de, digamos, un broker puede fallarnos en otras cosas, ¿viste? No sé si se cuelga mucho y entonces yo quiero comprar o vender y no funciona. Eso sí puede pasar. A veces pasa, no muy seguido, pero no puede, digamos, quedarse con nuestras acciones ni nuestros bonos ni nada de eso. Claro. Aunque quisieran, digamos, no lo pueden. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los brokers más conocidos para que los que nos están escuchando sepan o los que por ahí más se utiliza aquí en la Argentina? Bueno, el más conocido probablemente es Invertir Online. Sí. Es uno de los brokers grandes que llegó primero. Después está Balance Capital, está Bull Market Brokers, que es del famoso Marra. Después está Cocos Capital, PPI, que es Portfolio Personal Inversiones. Esos que te mencioné creo que son los más grandes de la industria. Bien. ¿Y cómo hay que hacer para entrar en un broker? ¿Cómo tiene que hacer la gente, por ejemplo? Uno que está escuchando dice, acá Néstor quiere abrirse una cuenta, no se anima, pero quiere arrancar hoy. Haces una cuenta. Bueno, podés o poner en Google el nombre del broker, entrar y ahí tocar abrir cuenta y seguir los pasos, o podés bajarte una aplicación. Todos los brokers tienen aplicaciones muy modernas para el celular y la apertura de la cuenta ya se hace directamente desde la aplicación. Bien. Hoy en día es muy rápido, te hacen sacar una foto del DNI con el celular y reconoce todo. Sacás foto de la cara, el DNI, te piden un par de datos y arrancás. Algo importante es que uno tiene que tener un ingreso justificable. Como cuando uno abre una cuenta bancaria, ¿no? Sí. Cuando uno abre una cuenta bancaria, le piden, no sé, un recibo de sueldo, una constancia de monotributo, algo, o si no tenés ningún trabajo, no sé, de cómo, o sea, ¿de dónde salió la plata que vas a poner? Claro. No sé, ¿me la heredé de tal o vendí una propiedad o vendí un vehículo o algún papel que muestre que vos tenés alguna plata en blanco? Y después, si vos vas metiendo más plata en tus inversiones, en algún momento tal vez te piden que agregues más documentación respaldatoria de dónde sale el dinero. Por lo que te comenté al principio de que el mercado financiero es muy regulado y para evitar todo tipo de lavado de dinero, digamos, si una persona que tiene una actividad ilícita gana dinero con esa actividad ilícita y le invierte en la bolsa y el broker en ningún momento se da cuenta, o sea, en ningún momento se da cuenta que ese cliente no explicó de dónde sacó la plata, el broker legalmente queda pegado en la operación. Si se comprobara un lavado de dinero también sería culpable penalmente el broker por haber facilitado que la persona esa hipotética opere, digamos. Bien, o sea, que es un mecanismo muy seguro para poder uno depositar su plata y invertir, digamos, en esos brokers, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Y por eso también el tema del dinero en blanco y dinero en negro. Mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente que tiene el dinero en billete de dólar y demás es dinero bien habido, no es dinero mal habido. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que la gente ha temido durante años del sistema financiero y ha sacado la plata del sistema y por eso la tienen por afuera del sistema. Pero uno puede, digamos, dependiendo de cómo maneje sus cuestiones impositivas y patrimoniales, uno puede poner la plata dentro del banco o una parte o como lo crea. Hoy en Argentina debido a la situación que por ahí uno atraviesa va buscando diferentes alternativas de cómo poder hacer rendir el dinero un poquito más, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que busca poner uno lo que gana en estos brokers? Poder tratar de tener un poquito más, un poquito más de rendimiento, ¿cuál es lo que busca la gente? Bueno, hay distintas funciones dentro de las finanzas personales de una persona y hay distintas herramientas para alcanzar esos objetivos. Obviamente que todos quieren, digamos, poner una plata y después tener más. O sea, eso es un factor común, todos quieren eso. Pero hay que profundizar un poco más de cómo y en cuánto tiempo y con qué riesgo, digamos. Porque hay que pensar siempre de base la premisa el que no apuesta no gana, ¿no? O el que no arriesga no gana. Sí. Obviamente obviamente que las inversiones que mayor ganancia a uno le pueden llegar a dar, uno nunca sabe. También, digamos, otra premisa básica, uno nunca sabe lo que va a pasar. Sí. No existe una cosa que vos ya sabés cuándo vas a ganar, si vas a ganar mucho o poco, porque ya si existiera eso, digamos, todos harían lo mejor y todos serían ricos, digamos, si no hubiera dudas. Voy acá y gano mucho, listo. No existe eso, siempre está el riesgo. Entonces uno tiene que saber las distintas formas de ganar plata financieramente y los distintos riesgos que eso conlleva. Y te lo divido en dos partes bien gruesas, digamos. Tener las inversiones de mayor riesgo que son las que tienen la capacidad de multiplicar el capital. Sí. O sea, de tener el doble, el triple, o el 50% más, o sea, hacer una diferencia sustancial. Ese tipo de inversión siempre tiene un riesgo relativamente alto, lo cual implica que vos tenés que pensar que la plata que vas a poner para ese tipo de inversión, vos tenés que hacer de cuenta que no la tenés más y que vas a esperar un tiempo que no conoces. Claro. Pero con la zanahoria de poder obtener una ganancia alta de ese dinero, ¿no? Claro. Por eso siempre se recomienda eso de poder uno eso que le sobran o lo que trata de que tenga ese pequeño ahorrito de decir, bueno, que lo pueda depositar para hacerlo crecer, digamos, ¿no? Sí, pero uno tiene que saber de, por ejemplo, una hipótesis de inversión arriesgada que puede multiplicar por mucho. Las acciones de las empresas de China, vos tenés los dos países principales del mundo, Estados Unidos y China, y las acciones de Estados Unidos siempre son la maravilla del mundo, la número uno, etcétera, y la de China son como medio el paria del mercado. Si en algún momento esa situación se da vuelta o simplemente las acciones de China, sin que las acciones de Estados Unidos caigan, con que las acciones de China empiecen a levantar, digamos, la posibilidad de suba que tienen las acciones de China es impresionante. O sea, en otro momento las acciones chinas han subido mucho, han dado muy bien y luego se han caído y se han caído más del 90% de su precio máximo. O sea que las acciones de China en general, digamos, las más conocidas para volver a los precios máximos que tuvieron hace cuatro años tienen que multiplicarse por más de diez veces el valor. Entonces uno puede decir, bueno, a mí me interesa comprar acciones de empresas chinas importantes y una de las más famosas es Alibaba que es como el mercado libre de Asia o el Amazon de Asia porque creo que en algún momento puede volver a brillar y volver a hacer lo que fue hace unos cuatro o cinco años. Consideremos que las empresas de China no están deterioradas económicamente. Lo que pasa es que como hay mucha tensión política en China que se invade Taiwán, que si China en algún momento se mete en una guerra, bueno, está el Partido Comunista y por toda esa cuestión Occidente lo mira como bastante de reojo, le tiene como desconfianza. Por eso es que las acciones chinas se vinieron abajo, por el temor de la política de China. Bueno, ahí tenés una hipótesis de inversión donde podés multiplicar la plata y todo sale bien, pero vos no sabés si eso puede tardar uno, dos, tres años, cuatro o cinco, no tenés ni idea. Entonces, si vos invertís en eso, tenés que hacer de cuenta que esa plata que pusiste no está más. Es decir, hago de cuenta que no está más esa plata por varios años esperando a que se dé esta hipótesis que puede darse o no. Y por otro lado, la cantidad que vos ponés tiene que ser una cantidad que si esa inversión no funciona bien, pasan los años y las sesiones chinas no arrancan, no te parta el medio financieramente. O sea, no te quedes sin poder cumplir con las cosas básicas que vos necesitas financieramente. Entonces, en ese tipo de inversión que vos apuntás a mucho a multiplicar la plata, tenés que ser muy consciente del tiempo que no vas a ver esa plata y de que la cantidad que pongas sea viable para vos financieramente que si la inversión sale mal no te quieras matar, ¿viste? Claro. Eso es un tipo de inversión que apunta a multiplicar el valor. Pero vos tenés otro tipo de inversión que es, bueno, cada uno de nosotros es como una mini empresa cada persona, o sea, cobra y paga en su vida, cobra por laburar, por vender, por hacer lo que haga y paga cosas en su vida, o sea, le entra plata y le sale plata. Bueno, en un país de alta inflación, esos días, esos momentos que pasan entre que vos cobras y vos pagás, vos tenés la plata en la mano durante un tiempo y esos días o semanas o meses que vos tenés la plata, que es plata que no la vas a poder ahorrar porque la vas a usar, la podés tratar de maximizar esa plata, que esa plata en el corto plazo te rinda para un poco más de lo que tuvieras rendido si vos no hacías nada. Eso se llama manejo de caja, digamos. Entonces, vos tenés dos, como te digo, dos grandes maneras de invertir, el manejo de caja día a día, semana a semana, y las inversiones de largo plazo para tratar de multiplicar. Entonces, es importante entender que vos me preguntabas, bueno, que hay CDRs, hay acciones, hay fondos, hay obligaciones negociables, no todo sirve para lo mismo. O sea, si vos querés multiplicar la plata muchas veces con un fondo común de inversión o con una obligación negociable, no va a pasar eso. Porque no está pensado para eso, está pensado para un riesgo más bajo, una ganancia más baja. Entonces, lo importante es uno saber qué está buscando, por ejemplo, si uno quiere clavar un clavo o atornillar un tornillo para saber si necesita un destornillador o un martillo. Pero, la mayoría de la gente al principio no se da cuenta para qué es cada instrumento y también está el error que sale bien. O sea, yo puedo clavar un clavo pegándole con un destornillador, por ahí tengo suerte, me la ingenio y lo logro hacer, pero no era el objetivo, la herramienta, por ahí, yo de suerte lo logro. Sí. Pero eso no significa que está bien. Por ejemplo, si yo compro, te dije el ejemplo de las acciones chinas, yo compro las acciones chinas hoy y dentro de dos semanas la vendo más caras porque subieron y digo, ah, en el corto plazo me hice un manguito, la plata por ahí que era para pagar la tarjeta de crédito, me hice un manguito de más y le saqué un rendimiento si te salió bien, pero es muy arriesgado hacer eso porque si no te salía bien no ibas a poder pagar la tarjeta de crédito y una acción no es un instrumento que sirve para tener tan poco tiempo porque es mucho riesgo, podría haberse venido abajo en ese poco tiempo. Entonces vos para la plata de la tarjeta de crédito, si tenés otros instrumentos que vos ponele, cobras el primero de mes, colocás un fondo común de inversión y pagás la tarjeta el 25 del mes y esos 25 días le secaste unos manguitos de más a la plata sin riesgo, sin poner en duda si vas a pagar o no la tarjeta. Así que hay que entender los distintos instrumentos y para qué ocasiones me sirven y para qué ocasiones no. Exactamente. Bueno, ahí donde entra todo lo que es donde vamos a aprender de que no es entrar por tirar, digamos, una acción, una compra, sino ahí donde entra lo que vos también sueles plantear la metodología que uno debe tener a la hora de invertir. Hay que ser, utilizar una metodología de inversión para saber qué estamos haciendo, que requiere obviamente mucha preparación. Se lleva quizás años a aprender, ¿no? Todo lo que es el tema de esto de, y es un aprendizaje constante. Entonces, una metodología es fundamental a la hora de invertir, ¿no? Exactamente. Y más que nada te diría una organización de finanzas personales, de saber cuánto gano por mes y cuánto gasto por mes, más o menos anotar y decir, bueno, mira, yo veo que todos los meses yo cobro tanto y, no sé, gasto el 83% y el 17% lo guardo. O sea, poder tener esa información para vos saber, bueno, entonces, si a mí veo que me sobra tanto por mes, entonces, ¿cuánto voy a poder ahorrar? Bueno, de eso que puedo ahorrar, ¿cuánto voy a destinar a una inversión de más riesgo en base a a lo que yo gano, mi previsibilidad? O sea, si a mí me sobra una cantidad determinada por mes, sé que puedo ahorrar ese dinero y que puedo invertirlo en algo, pero que si yo tuviera un problema, por ejemplo, si yo tuviera un problema, ¿cuánta plata necesitaría? O sea, si yo me quedo sin trabajo, ponele, ¿cuánta plata por mes yo necesitaría tener? Segura. Bueno, entonces, una buena manera de empezar es saber que que yo voy a tener en un instrumento de inversión o en varios instrumentos conservadores y de bajo riesgo un stock de plata que represente, por ejemplo, tres meses de mis ingresos normales, entonces, si yo sé que pierdo el trabajo o pasa algo, yo voy a tener esos tres meses de colchón para poder buscar otro trabajo, por ejemplo. Claro, claro. y tenés la plata del día a día y después de eso tenés las inversiones de las empresas chinas que te puede tardar cuatro años, está mal planificado porque si a vos te llega a pasar algo, no sé, te chocan tu auto o tenés que arreglar tu casa o te despiden del trabajo, vos vas a tener que abortar la inversión de largo plazo de las empresas chinas prematuramente porque vos no tuviste un colchón en el medio, entonces yo creo que lo primero es organizar en una planilla, en una computadora, en un papel, bueno, más o menos todos los meses gano esto, gasto esto, me sobra esto, listo, cuánto voy a poder ahorrar por mes, tanta cantidad, cuánto necesito para vivir por mes, tanto, y de ahí saber, bueno, entonces, como sé esto, sé que hay un determinado monto que yo puedo invertir a largo plazo y hacer como que no lo tengo más. Si vos no sabés eso, invertís erráticamente y tu vida tiene constantemente situaciones financieras, viste, uy, necesito esta plata para pagar esto, me rayaron el auto y el chapista me vale tanto, tu vida tiene todo el tiempo esa necesidad, o cobré un poco de más, el aguinaldo o vendí más, y vos no medís tus movimientos económicos, no podés hacer una buena planificación de inversiones. Bien, por eso, para que tengan en cuenta, Martín, por ejemplo, yo, Martín, Néstor, y cada uno es único y cada uno tiene su estrategia. Obviamente podemos armar comunidades para, che, fíjate que está bajando tal cosa y tal otra, pero ninguno puede recomendarle a otro qué hacer porque cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? Entonces, que cada uno se anime a abrir un broker, pero cada uno a manejar la estrategia que más va de acuerdo a su ingreso, digamos, ¿no? Exactamente, y también pueden consultar con los asesores de los brokers, bueno, nosotros en Clave Bursatil tenemos un servicio de asesor que vos haces una charla privada, ¿viste? Sí. Que vos tenés una charla con un psicólogo, ponele una hora en una conferencia, en un videoconferencia privada con un asesor y le comentás tus necesidades. Está bueno eso, realmente recomiendo para que aprovechen esas consultas porque realmente te dan una mano enorme por ahí si no tenés mucha idea o querés más o menos ver para dónde encaminar, está bueno, digamos, para aprovechar esas consultas. Sí, a veces una persona no quiere aprender todo, quiere tener una noción o más o no quiere saber y directamente prefere asesorarse con alguien, les recomiendo que acudan a un asesor y que les va a ayudar a organizar esto. Algunas personas les gusta el tema y quieren aprender y otras no, otras directamente solo quieren tener los rendimientos y demás, pero no están interesadas en saber personalmente sobre los temas. Así que no es que están solos, pueden acudir siempre a un asesor o el del broker o un asesor aparte que yo creo que en general es mejor el asesor aparte porque porque, digamos, no tiene un conflicto de intereses el asesor del broker el que le pagas el broker. Entonces, ponele, si algo no es buena idea para invertir o en un momento no hay nada atractivo para invertir, probablemente el asesor del broker no te lo diga porque necesita que vos inviertas. Sí, sí, seguro, seguro. Che, Tincho, porque una hora no alcanza que la gente aproveche en Cala Bursalti que hay un montón de cursos y de herramientas para aprender porque una hora no alcanza nunca porque lo verán en el canal de YouTube, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a lo concreto, ¿un CDR es por ahí lo que uno más se anima por ahí a invertir? Sí, pues, lo que hace que la gente le gusten los CDR es que son de empresas de otros países. Sí. Y Argentina, bueno, los argentinos tenemos medio baja autoestima en términos de la economía y tenemos motivos para tener, o sea, que Argentina siempre va mal, ¿viste? Los bonos no los pagan, hay devaluación, inflación, entonces muchos dicen, bueno, invierto en Apple o en McDonald's o marcas que las conocen y dicen nunca va a fallar, pero no están así y tienen volatilidad también y uno puede perder con empresas de Estados Unidos. También tengamos en cuenta qué es perder porque si uno compra algo y eso baja pero uno no lo vende, lo perdió en realidad, uno pierde cuando cierra la operación, vende lo que compró a un valor menor y dice, bueno, asumo que perdí y vende. Pero la mayoría de las veces la gente se asusta y dice, uy, bajó lo que compré y lo vende y consolida la pérdida y solo tenía que seguir esperando. Los CDR son muy interesantes, están muy buenos, son unos instrumentos que básicamente es un banco de Argentina, compra acciones de empresas internacionales en el mercado internacional, ponen esas acciones como en una cuenta bancaria y emiten como si fuera una cédula azul de esa acción para que la use otro, digamos. Entonces vos compras esa cédula, entonces vos sos como el poseedor de esa acción pero en realidad si uno consultara en el mercado internacional viera quién es el titular de esa acción en el mercado internacional es este banco intermediario pero a nivel local soy yo, ¿no? Es como que pero hay una acción verdadera detrás de cada CDR, el CDR es como ese certificado de posesión de esa acción que realmente está en el exterior, no es como si fuera, no, es realmente un certificado de posesión de esa acción que un banco internacional compró afuera y que me da a mí el certificado y yo a nivel local en Argentina yo soy el titular de esa acción. Es un instrumento de mucho éxito que ha permitido que los inversores argentinos puedan invertir en acciones del exterior sin riesgo de seguridad jurídica, digamos, porque tienen una estructura de seguridad jurídica muy sólida, digamos, es realmente la propiedad del inversor, no tiene un riesgo de que perder su, o de que no haya realmente una acción detrás de su inversión, como si hay algunas plataformas internacionales que no están reguladas, que sí te ofrecen invertir en acciones del exterior y no las tienen verdaderamente. Pero los brokers de bolsa de Argentina funcionan con CEDAR que sí verdaderamente te dan la propiedad sobre la acción. Así que los invito a investigar los CEDAR y ver todas las empresas que hay, se pueden comprar, generalmente se compran con pesos, eso también es interesante, no hay que tener dólares para comprarlos y ofrecen la cobertura del dólar. O sea, se compran y se venden en pesos, pero si el dólar sube o baja, también sube o baja en pesos esa inversión. Entonces uno está cubierto de la suba del dólar si es que sucediera cuando tiene CEDAR. Bueno, por ejemplo, me está escuchando acá la señora que quiere abrirse un broker, ¿viste? Me abre una cuenta en balance, por ejemplo, ¿no? Pongo unos pesos ahí que tengo que quiero que, los quiero invertir porque los tengo ahí, digo, no voy a poner el plazo fijo, ¿no? Lo voy a sacar de la billetera virtual, voy a poner un broker y me voy a animar a comprar un CEDAR. Entonces vos a través de tu cuenta bancaria donde tenés la plata, transferís el dinero a una cuenta en balance, por ejemplo, por decir un broker, entonces tu plata ya está ahí dentro, ¿no? es instantáneo prácticamente, te colocas la plata ahí. Exactamente, vos haces una transferencia desde tu cuenta bancaria que hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser mismo titular. Mismo titular. Para evitar el lavado de dinero para evitar el lavado de dinero justamente, o sea, yo no puedo mandarte a vos a tu cuenta de broker desde mi cuenta bancaria porque rechaza el sistema de la transferencia. Perfecto. Tiene que ser mismo quit, mismo nombre. Bien. Y vos mandas la plata, abrís tu cuenta de balance, por ejemplo, la que dijiste vos, y aparece ahí la plata. Bien. Y vos la usás, te aparece como dinero disponible y lo usás para comprar los activos financieros que quieras comprar. Bien. Y si querés, lo podés retirar. Sí, 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 sí. Por ejemplo, hoy yo, yo digo, ¿no? Uno, se dice así, ¿no? No es una recomendación, pero digo, por ejemplo, yo quiero probar comprar un CDR de Apple, ¿no? Entonces vos pones ahí el nombre de Apple en balance, por ejemplo, buscás y ahí tenés el precio, en cuanto a cómo lo podés comprar, cuál es el precio que se está comprando y vendiendo y demás. Entonces, pones tu plata, si es la que te alcanza de lo que pusiste para comprar o alguna que te alcance que más o menos te y lo compras. Exactamente. Es muy fácil. O sea, que dice el nombre, ves y dice comprar, vender. Claro. Si no tenés, no podés vender. Pero bueno, tocas comprar y te dice cuánto, ahí ves a cuánto se está negociando. Claro. Es lo que se llama la caja de puntas. Bien. Una lista de todas las órdenes de compra y las órdenes de venta. Y si hay alguien que quiere comprar a un precio y una persona que quiere vender al mismo precio, automáticamente se impacta la operación y la acción esa pasa de la cuenta de una persona a la cuenta de la otra persona. Bien. Bueno, yo después se concretó la operación y demás, tuve Apple por dos días, por ejemplo, y le noté un rendimiento, digamos. Digo, por ahí me gusta, digo, quiero tomar ganancia y si no, bueno, puedo seguir vendo la acción y después llegado el plazo podés retirarlo a mi cuenta donde lo deposité para hacerme esa plata. Sí, hoy en día la liquidación tarda 24 horas, o sea, cuando yo vendo algo recién al otro día está la plata disponible para sacarla. Perfecto, perfecto. Y te cobra alguna comisión, ¿no? Cada broker para tener en cuenta también. Exactamente, generalmente un 0,50% más o menos. Algo importante que quiero aclarar es que cuando uno compra un título en el mercado, o sea, un bono, una acción, ese título está custodiado en un organismo que se llama Caja de Valores, que es como un banco de títulos financieros. No está en el broker ni está en mi cuenta. Eso es importante porque Caja de Valores es un lugar, digamos, no es un lugar físico, pero es un lugar virtual, digamos, donde es como si fuera el registro del automotor, ponele, donde dice la patente tal es de tal persona, porque si a mí alguien me roba el auto, ¿cómo yo le digo a la justicia que ese auto es mío? Porque tengo la cédula, el título que dice que es mío, entonces la policía va y dice, bueno, este auto es de tal persona. En el caso del mercado también, existe esta entidad Caja de Valores donde dice que la acción tal de tal empresa es de esta persona. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si un broker por ejemplo cerrara o le pasara algo donde uno tenía la cuenta, lo digo, no suele pasar, pero lo digo como un ejemplo hipotético, esas acciones siguen a nombre de esta persona del verdadero titular, no importa el broker, porque las acciones no están en el broker, las acciones están en la Caja de Valores. También, por ejemplo, si uno tiene acciones y fallece, bueno, los hijos pueden en la sucesión le dicen a Caja de Valores, bueno, esta persona falleció y ahora las acciones de esta persona pasan a ser de los hijos de la persona y la Caja de Valores le va a transferir después de una sucesión y todo, esos títulos a los descendientes de esa persona. Así que es importante saberlo porque no es que uno puede, es imposible que la plata que uno pone desaparezca. Claro, eso, sí, sí, sí. No puede desaparecer, está custodiado los títulos siempre en la Caja de Valores. Bien, Martín, por ejemplo, en el broker, mira, porque me estás haciendo una pregunta, voy a trasladarle primero la pregunta y después la que te quería hacer yo. Preguntale, ¿cómo es la inversión en letras? ¿También se puede comprar letras también a través del broker, por ejemplo, o qué son las letras para que le tenga en cuenta a la gente? Bueno, las letras son instrumentos de renta fija de corto plazo, o sea, renta fija significa que yo ya sé cuánto vas a ganar. Sí, en realidad es cuánto voy a recibir. Bien. Si yo pongo 100 pesos y recibo 110, bien, listo, gané 10, puede pensar uno, pero no, porque si en el medio la inflación o el dólar subieron mucho más que 10, en realidad yo perdí, no gané con esos 10. Bien. Entonces yo digo, sé cuánto voy a recibir, cuánto voy a haber ganado o perdido, va a depender de otras variables que suceden alrededor en este periodo. me parece bien. Por eso es una renta fija, bueno, nominalmente fija se llama, ¿no? Entonces la letra suelen durar poco tiempo, menos de un año, y no tienen, no pagan un interés en el medio, o sea, uno pone una plata y al final de la inversión recupera la plata y la tasa de interés. Como un plazo fijo, ¿viste? Vos el plazo fijo, o sea, pones la plata y el último día te paga y te devuelve, pero en el medio del camino no te va dando interés ni nada, es solo un día donde vos pagás y un día donde vos cobras al final. A diferencia de un bono, por ejemplo, ¿no? Que un bono vos vas cobrando fracciones o algo así. Exactamente. En un bono vos podés ir cobrando cada tres meses, seis meses o el flujo de fondos que sea, vas cobrando intereses o vas cobrando parcialmente te va devolviendo el capital que pusiste también, que eso se llama amortizaciones. En cambio, la letra, vos pones la plata, la compras y un día terminado vence la letra y te devuelve todo el capital y los intereses todos juntos. Perfecto. Hoy en día el gobierno impulsa las letras, o sea, el gobierno se está financiando emitiendo letras a tasa fija que se llaman LECAP, letra de capitalización. Y ese es el instrumento que hoy está licitando el Tesoro más o menos cada dos, tres semanas hace una licitación para captar pesos, para, bueno, mantener el gasto del Estado, las licitaciones del Tesoro y, bueno, está ofreciendo letras a distintas fechas que cuando vos ves el nombre de la letra es un nombre que es una sigla de letras y números, esa sigla de letras y números es la fecha del vencimiento. Por ejemplo, no sé, si es una letra se puede llamar 24G4, que significa 24 de agosto del 2024, significa que esa letra vence en esa fecha y que esa fecha vos no tenés que hacer nada, o sea, vos la compras y el día ese la letra desaparece de la cuenta y aparecen los pesos. ¿Podés retirarla antes o no? Para retirar antes vos tenés que vender a otro inversor en el mercado, le vendés tu letra, pero vos no sabés a qué precio te la van a pagar, ese es el tema. Para que la renta fija sea fija, o sea, para vos recibir la plata que está estipulado que recibas, tenés que esperar al vencimiento y vos la vendés a mitad de camino, puede que recibas lo que vos pensabas o más o menos, no sabe, depende de a cuánto te la compres en ese día, estás sujeto al riesgo, digamos. Perfecto, la encontramos en el broker, ¿no? Exactamente, perfecto, muy bien. Martín, quiero que sepas que si es por nosotros te tenemos dos horas más acá, pero sabemos que el tiempo es tirano y que tenés otros compromisos también y no queremos robarte tiempo, pero el que está del otro lado y quiere seguir aprendiendo, pues nosotros desde que arrancamos con la radio queríamos tener esta oportunidad de charlar con vos para aprender de esto y introducir a la gente en la educación financiera, pero cómo puede hacer para aprender un poquito más, para interiorizarse, cómo los puede buscar, cómo los puede encontrar y por ahí también hacer algún curso, alguna capacitación para aprender un poco más sobre esto. Bueno, los invito a que entren a YouTube y pongan clave bursátil, van a encontrar nuestro canal, es un canal que tiene, para que lo encuentren, para que lo vean, que tiene más o menos 93.000 seguidores y nos siguen ahí y casi todos los días subimos algún contenido, así que, y en general con una onda muy descontracturada, informal, no es que somos todos de saco y corbata y hablamos en difícil, ¿no? Al contrario, al contrario porque somos todos inversores particulares que invertimos nuestros ahorros, no es que somos todos profesores de la facultad o trabajamos en bancos, para nada, es al revés. Bien, cuando saquen la camiseta de Carlos Bursátil se puede pedir una con la firma de todo ahí, de toda la comunidad, de cada uno ahí, los muchachos, ¿o no? Sí, sí. Bueno, Martín, bueno, si algún día llega la posibilidad de poder charlar nuevamente y abordar algo más específico, sino, bueno, que sigan ahí Clave Bursátil que van a aprender un montón y que se anime, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le dejamos a la gente en este cierre de que por ahí le está costando animarse a invertir? Sí, anímense, porque vivimos en Argentina. Mirá, yo cuando me casé fui de luna de miel a Tailandia y me llamaba la atención los tipos que están ahí en Tailandia que manejan los barquitos, porque Tailandia son todas islas, manejan barquitos, los botes los manejan con el pie, y vos decís estos tipos, qué capos que son, y vos decís no, pero los chabones nacieron arriba del agua, entonces para ellos es re fácil hacer esto. Digo, cuando vos vivís en Argentina que es un lío financiero de devaluación e inflación y no sé qué, vos no podés no saber manejarte lo básico de finanzas porque estás arruinado sino te vas a comer todas las piñas de la macroeconomía, entonces así como un tailandés tiene que saber nadar y tiene que saber manejar el bote con los ojos cerrados porque si no se ahogaría los argentinos tenemos que saber esto porque si no no nos podemos defender de la inflación la devaluación y todo lo que pasa no hay que tenerle prejuicio no es inmoral invertir en el mercado no es toda una timba una especulación mal pensada sino que es una herramienta mínima que nos permite tratar de zafar un poco de la volatilidad y de los problemas económicos que nos trae la Argentina solo eso así que anímense que no pasa nada no muerde el mercado muy bien bueno Martín te agradecemos mucho el tiempo para nosotros es muy valioso tener la presencia tuya aquí en la radio y bueno será un placer estar en contacto nuevamente cuando la cuestión lo requiera vale a disposición muchas gracias y un abrazo grande gracias a vos por la buena onda gracias Tincho saludos abrazo chau 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 Gracias por ver el video